¡Muy buenas chavalada gente, people! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de que soy Zemtex Titanfall 2, ametralladora ligera, ciudad próspera, con gancho y con garrapatas. No me gusta mucho la ametralladora ligera porque creo que dispara bastante lento, como cualquier ametralladora que se aprecie, pero es que hace mucho daño. Entonces, pues, hay que cogerla de vez en cuando, ¿vale? Vaya, hombre, sonar, ya empezamos. Este es un francotirador seguramente. ¡Ey, tío! ¡Granada! ¿O no? ¡No! Joder con el sonar, amigo. ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Sector, ha despejado de la flota remanente! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Una mina capapata, tú! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Campero! Ahora ya sé dónde te metes, amigo. Ahora sé dónde te metes. ¡Vaya, hombre! ¡Objetivo prioritario! Bueno, pues, vamos allá. ¡Ojetivo prioritario! ¡Oh! ¡Ojetivo prioritario! ¡Oh! 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 Vamos a ver que pasa Si te metemos una granada Por el cacas Que vienes a buscarme ¿Verdad? ¡Ay! ¡Cobarde! A bordo de un titán Vienes a buscarme ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, amigos! Venga Todo a la vez Garrapatas, titanes Venga, anda ¡Busca, busca! ¡Busca, busca! ¡Busca! Titán, conmigo Modo seguimiento activado Recompensa cobrada Atacando a titán Enciendiendo sistemas de arma primaria Me está persiguiendo Cabrón La madre que lo trajo ¡Qué suerte has tenido, tío! ¡Qué suerte has tenido! No voy a coger nunca más La ametralladora ligera A menos que me dé más cadencia Que no sé si es posible No voy a coger otra vez La ametralladora ligera Venga Venga, sigue campeando Anda Venga, campea ¡Oh, oh! Campero No sabía, ¿eh? Hay jugadores que solo esperan Que caigan las cápsulas Para ir a las cápsulas Para esperar a los Al bando contrario Vámonos de aquí Que hace ya demasiado Que estoy aquí parado Campero Campero También es muy frecuente Que haya gente Arriba de los tejados Y que no se mueva De los tejados Míralo ¡Vámonos de aquí! A pisarme, ¿no? Como no tienes puntería Vienes a pisarme Muy valiente Por tu parte, tío Muy valiente Míralo Activando modo guardia Alto y claro Atención Atacando a múltiples Tío Dos campear Hombre Atacando a milán Enemigo Fusil splitter Cargado Atacando a milán Atacando a milán Atacando a milán Tío 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que no llego! Y ahora lo he perdido, ¿no? ¡Claro! ¡Vamos! 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 ¡Bomba! ¡Vamos a ver! Vamos a ver mis garrapatitas ¿Qué tal van? ¡Adiós! ¡Adiós! Venga, ¡conmigo! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buen salto piloto! ¡Servir al trabajo! ¡Nos vencieron! ¡Ya ganaremos otro! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Vaya palizón nos han metido, amigos! ¡Vaya palizón! Y ahora el transporte ¿Y ahora el transporte dónde está? ¡Ahí, vale! ¡Hala! Campeando Esperando a que pasase por ahí Muy bien ¡Bravo! Tienen excusa los camperos Si son francotiradores Pero es que hay que campear Todo Cristo, macho O sea, si no hay manera Venga, muévete ¡Hala! Vamos a ver A ver si llegas No llegas O sea, te quedas aquí Matando a la gente Pero tú tienes que escapar Con la nave, tío Tienes que largarte de aquí En fin Bueno, os dejo con las puntuaciones Columna de comentarios Como siempre a vuestra entera disposición Gracias por ver el vídeo Y seguir esta serie Nos vemos otro rato ¡Hasta ahora!